Ah, vale, creo que, a ver, un segundo, que creo que, vale, ahora estamos en un directo real, creo, que estamos en un directo de YouTube. Ahí hay una tarjeta que pone en vivo. Sí, pero una cosa es el directo de Jitsi y otra cosa es el directo de YouTube. Ahora creo que estamos en las dos plataformas a la vez. El logotipo se parece un poco al de Algeacina. No te has metido en una página de ISIS o algo así, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿hay alguien en el chat, hay alguien ahí al otro lado que pueda certificar que esto se está emitiendo y se está viendo? Aquí un tal sequito nos dice grandes, pero no sé si grandes por lo grandes que estamos en la imagen o nuestra condición moral o qué. A ver, un segundo, voy a ir a mi canal. Esto va a ser lo más fácil. Y aquí, efectivamente, estamos en directo. Pone aquí en directo y... Sí, 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 se está escuchando. Lo que pasa es que creo que no podemos estar los dos, o no sé por qué motivo, no podemos estar los dos en pantalla completa. A ver, un segundo. ¿Pantalla completa? No. Seleccionar fondo. Bueno, esto es la primera vez que lo hacemos, entonces tiene sentido que haya errores e improvisación. Bueno, que me vayan explicando en el chat si eso, cómo se... Dice que se escucha mucho más fuerte a Bellido, ¿vale? Entonces, ¿tengo que hablar yo más alto o debería él hablar más bajo? ¿Cómo lo hacemos? Dice que se escucha, dice que la voz del profesor Bellido es como la voz de Dios, con potencia y eco, ¿vale? Bueno, id comentando ahí cómo podemos hacer... A ver... Pin to stage, si lo doy a... A ver, y este... A ver si lo puedo... Aquí, en multipantalla... Es que debería, en principio... Bueno, en principio cada vez que habla uno, se pone en primer plano y el otro pasa a ser en miniatura. Esa es la... Debería que sea así, pero ahora, por ejemplo, estoy hablando y yo me sigo viendo en miniatura. Sí, tú te puedes ver en miniatura perfectamente, pero el asunto es que en el directo en YouTube sí que apareces en primer plano. Voy a hablar. ¿Estoy en primer plano? Sigue hablando durante un rato, sí. Ahora mismo yo te veo en primer plano. Hay que arrancar, que hay que coger. Hay un cierto retraso, pero digo que hay un retraso entre el directo que estamos aquí nosotros y el directo en YouTube. Muy bien. Voy a decir que la única luz que tengo es una cenital fluorescente, que por cierto la van a retirar por la crisis energética. Y lo único que puedo hacer para compensar esta luz cenital es, yo qué sé, convertirme en una especie de salón a roda, porque esto debe incluir una, yo qué sé, gritar penitencia, pero no sé si, imagino que sigo apareciendo en una miniatura. ¿Aparece en primer plano o no? Sí, 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 estoy apareciendo en primer plano todo el rato. Sí. Cuando hablas estás en primer plano, sí, sí, sí. Entonces está solucionado. Por cierto, que ahora que no estás a volver en el plano, compróbalas, que a pesar de que me he tirado a cambiando órganos toda la tarde para tener una decoración decente, esto estaba en otra aula, no posee genitales, con lo que no nos van a cerrar el canal a ninguno de los dos. Ah, fantástico. Estaba convenientemente carente de genitales, aunque por detrás parece una película de Crohnberg, porque tiene, en fin, una... Parece un Crohnberg, pero el Crohnberg no tiene genitales, así que no creo que haya ningún problema. Fantástico. Pues nada, con esta visión trasera del cuerpo humano, podemos empezar este directo ya formalmente. Nada, el motivo, el pretexto era una serie de vídeos que has subido a tu canal, José María, sobre la serie Twin Peaks, donde haces un análisis de las tres temporadas y de la película, pues relacionándola con el sueño del pabellón rojo, del célebre autor chino cuyo nombre no voy a atreverme a pronunciar, y pues también con un montón de referentes literarios de la antigüedad, de la época contemporánea, en fin. No sé si quieres empezar por aquí o empezamos por algo un poquito más light para arrancar el directo. Todo va a encajar, porque yo te hice una pregunta, y por supuesto, cuando me dijiste, pues vamos a hablar en un... Me dediqué a terminar tu serie sobre Suárez, y al final todo encaja, los temas suárez y ligeros y los temas más profundos. Porque yo te hice una pregunta, que desde luego tiene que ver con la ciencia media de Suárez, que expones en el primer vídeo sobre Francisco Suárez. Te hice la pregunta de si había una vía intermedia entre el ser y el no ser, por eso era lenguaje de galletas de la fortuna, como han acusado algunos críticos a Lins, de expresarse como el papel de una galleta de la fortuna china, bueno, ahí entra desde luego la china, o tenía algún sentido. Esa fue la pregunta que te hice. ¿Has pensado en la pregunta? Sí, bueno, la respuesta efectivamente se encuentra más o menos ahí en esa clase de Suárez, porque Suárez piensa que el objeto formal se encuentra medio camino entre el ser y el no ser. O sea, todo lo que tiene que ver con el deber ser, con el poder ser, con la potencia y la deontología, en principio está ahí a medio camino entre lo que es y lo que no es. O sea, el principio del cambio, básicamente. Aristóteles. Aristóteles están a medio camino entre el ser y el no ser. Como principios del cambio, permiten esa transformación espaciotemporal, claro. Porque si no hubieras pensado no pasaría nada, porque yo siempre defiendo el derecho del interpelado a pensarse bien las preguntas difíciles y profundas. Yo sé que a ti te hacen... Es que es casi tu profesión. Lo has compartido casi tu profesión en recibir preguntas difíciles y profundas y respondiéndolas como quien tira el plato. Te preguntan cuál es la mejor bibliografía sobre el golpe del Estado de Pinochet, de la integración con la revista Muro, de lo cual ya... Y tú lanzas a tu titulación de manera inmediata. Si a mí me hicieran eso, pues debo contestar que contestarías. No tengo ni puta idea. O sea, la inmensa mayoría de las cosas que te preguntan... No tengo ni idea. No tengo esa bibliografía tan actualizada. Pero, aun así, aunque tú eres capaz de hacerlo, yo defiendo tu derecho a decir esto me lo tengo que pensar. Y, de hecho, mientras yo me pensaba tus vídeos que tenía atrasados... Porque, claro, si alguien me preguntara, como te preguntan a ti por la dictadura chilena o por el monismo checo del siglo XIX, si alguien me preguntara por dónde empezar por tu canal, pues yo diría que, aparte de por esos vídeos que no ve nadie de cuando empezaste, de verdad me llamó los vídeos, de los vídeos sobre Kaliningrado, de los vídeos que ahora debería estar en la actualidad, pero creo que algunos te los han borrado, algunos te los han borrado, además. Por censura. Por incitar a la clase capitalista a hacer lo que se dé en novecento. O sea, a desaparecer por propia voluntad. Yo recomendaría cuatro de estos vídeos que quedan ahí en un limbo. La tostada de Kev, el monólogo sobre Kaliningrado. Yo recomendaría, por supuesto, la serie sobre Suárez. Y, sobre todo, el segundo vídeo, que es por donde yo le generé la serie de Suárez porque no hablabas de Suárez. Pero sí que es continente para entender la formación y, bueno, la personalidad de Ernesto Castro. Y como yo quería que me hablara de Suárez, dejé este segundo vídeo. Y lo vi, desde luego, hay muchos puntos por los que podemos encajar y que nos debíamos una conversación. Porque tú y yo hemos hablado de la universidad de manera independiente. Tú has hablado en este segundo vídeo sobre Suárez y yo, de nuevo, sin haber visto este vídeo, porque lo dejé porque no hago las personas, el problema de la universidad es la universidad. Y deberíamos haberlo puesto en común, pero bueno, ahora lo podemos hacer. Lo que sí que he estado pensando, a propósito de si hay un punto intermedio entre el ser y no el ser y el no ser, son un poco nerviosos porque digo, bueno, voy a tener la oportunidad de usar altísima tecnología aquí delante de todos. Tengo una pizarra. Y eso es algo que también lo debemos discutir acerca de la universidad, porque yo creo que la universidad debe ser áudica. Áudas significa corte. Y tanto tú como yo, cuando tú en Zaragoza, que es donde te he visto, hemos tenido aulas muy útres, que no nos pidan la devoción por el saber. Las almas pueden ser palacios, como en las Orgón. No sé si has visto los vídeos sobre el problema de la universidad, es la universidad. Sí, 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 sí que los he visto. Y esa propia postura también te diría, sí. Que la universidad al final, sí, efectivamente, que la universidad es actualmente el reino de una mercantilización meridiana y de puntitos. Es que desde el principio, el espíritu de la universidad es ser una prostituta como la que sale en signo de Egipcio de Mika Martari. Siempre ha sido una prostituta. Bueno, yo creo que independientemente de que exista en tienda como templo del saber o como unos servicios estupendos que se venden a quien pueda pagarlos, hasta a su saber vender a la universidad, como decía Vendora, esto debe ser más palacios. Y si tenemos un pizarras de pizarras, por lo menos que sean, como las que salen en cortinas rasgadas, de Hitchcock, estas pizarras enormes que, aunque solo los tienen los matemáticos, que tienen que hacer muchas fórmulas. Pero bueno, estoy ilusionado, y no soy así, me traigo, porque por una vez voy a poder hacer ese uso de la altísima tecnología. Te voy a escribir en la pizarras una demostración de que sí que existe un camino en intermedio, como lo que dice Lynch, ¿verdad?, entre dos orillas que lo saca de las supermichas. Existe un camino en intermedio y te puedo hacer una demostración en la pizarras. Vamos a ello. Bueno, incluso... Vamos a llevar otra red con la de... Para que se vea que esto es una R. Antes, cuando yo he llegado, aquí está escrito quien vea esto es un cometer de Kuhn. Lo han volvado y tiene más... Esta aula es para alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, tanto los superdotados como los no tan dotados. ¿Quién cree que ha escrito eso de que vea esto sin comer los de Kuhn? ¿Un superdotado o todo lo contrario? Porque en tu vídeo tienes, como yo, esa querencia por los alumnos más descartados. Eso es. Pues no sé, yo creo que así que en el chat podrían votar si creen que son los superdotados o los menos dotados mientras vas haciendo la demostración y ya nosotros luego emitimos nuestro juicio. No vamos a llegar a saber nunca la serciopía. Bueno, sigo con la demostración. Vale. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es el que está a medio camino entre el ser y el no ser, ¿no? Sí. Además, todos los que digan yo creo en la ciencia, como cuando la placa, yo creo en la ciencia. Bueno, Dainis en 1700 escribió que esto, que no sé si se ve. Sí, se ve perfectamente. Raíz cuadrada de menos uno. Él dijo que esto era un monstruo, un anfibio entre el ser y el no ser. Y además, lo escribió en acta de auditor en 1702. Laipas, en acta de auditor. Y escribió inter-ens ex-non-ens, es decir, de linoval en 1702. no, en 1702. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que dice Freud a propósito de Leonardo, que estaba dibujando un corte, un corte como este, ¿verdad? Un corte atómico, un corte atómico del cuento y se ve que estaba tan a mis gusto dibujando un cuento que puso los pies al revés. Tiene que ver también con lo que cuenta Borges de la esfera de Pascal para definir el infinito de la esfera, que el infinito es una esfera que no tiene su circunferencia en ninguna parte y el centro en todas partes. Y lo llamó espantoso, dijo, es una esfera espantosa. Pues yo creo que ese ens, el ens, sin terminar el lion-ens, tiene que ver con que estaba popularizado porque esto fuera algo que no es ni el ser ni el no ser. O sea, que realmente sí existe. Matemáticamente, aunque luego, por supuesto, las matemáticas, y ya lo muestro a Google, las matemáticas, según Google, no son ni autoconsistentes ni completas, ni, o sea, que lo que decía a Google, de que aquí no entre y no se hace la geometría, está bastante superada. ¿cómo sabría hacer esto? Si en esa clase para alumnos con necesidades educativas especiales pusiéramos esa norma, aquí no entre quien no sepa resolver eso, Platón se quedaría en la puerta. No podría entrar en el aula de alumnos con necesidades educativas especiales. Y Newton también se quedaría fuera, porque Newton tampoco sabía resolverlo. Ahora, las OBLES perfectamente que esto sirve en una solución, llamemos la solución, llamemos la solución. Pero, es casi no tener la solución pero que no las palabras. Es como cuando vas al médico y te dice lo que tienes, que te lo podrías decir tú mismo, pero te lo dice en griego. Como cuando te dice si usted con charla y un charla es un parrillo, una cosa que se va a regar y eso te lo puedo decir en castellano, pero si te lo dice en griego y si te lo dice en lenguaje o matemático, esto para Cárdenas se me intentó ola, lo de llamarlo Imi, pero la idea de que fuera imaginario es de Descartes o Cartesio o Descartes, a pesar de que es muy comprensible y muy contradictorio, porque Descartes dijo que esto era imaginario, pero al mismo tiempo dijo que no se puede imaginar, que no se puede ver en la Inmapságine, al igual que no recuerdo si en el discurso del método o en las meditaciones metafísicas dice que tú te puedes imaginar un polígono con una cantidad de lados limitada, a partir de ciertos lados, que creo que son cinco, bueno, un exágeno no te lo puedes imaginar, pero a partir de cierta cantidad de lados ya no te lo puedes imaginar. y Einstein también tiene un artículo sobre que hay cosas que no te puedes, que son imposibles de imaginar y esto es imposible de imaginar, pero aún así es el mundo imaginario, pero no te lo puedes imaginar, es un poco contradictorio. Entonces, sí, existe algo entre el ser y el no ser con el sello de calidad de la Inmapságine. Pues perfecto, estoy, me voy riendo mientras vas haciendo tu demostración porque aquí va apareciendo los conocidos, pues María Gelpi que saluda, dice, apellido solo le falta salir en blanco y negro, va a juego con la bata zamorana de Ernesto, qué gusto oíros a los dos. También aparece aquí Antonio García Fernández, estoy dando mis clases en la universidad, así que veré este coloquio en diferido, un saludo para ambos desde Jackson, Tennessee. Bueno, pues nada, ¿quieres responder alguna pregunta aquí del chat que ya te estaban formulando? Yo estoy en el propio volumen porque, aunque no sé si sabría hacerlo, porque lo que me has dicho de María Gelpi es terribado de una masa morada. No, porque yo voy vestido con este pijama como si fuera con este pijama como uno a cuadros que no sé si es el pijama mejor. Efectivamente, entonces, bueno, quedamos los dos con una estética antigua, tanto por tu sonido, tu audio, esto, ¿podés bajarte el audio quizás para ver si así se oye mejor? Sí, claro, pero si me bajas el audio no entiendo en su... Bueno, ¿qué tal se me escucha ahora? Ahora mejor. Ahora yo... Ya se me siente, como dirían los... Bueno, aquí hay gente que... tengo que subir el volumen porque si no no te lo digo. No me oyes, vale. Claro, ahí creo que me parece que hay un instituto que era como diseñador de la misma cocina como FISAC, este revivo infinito es un libro de la institución de la FISAC, pero curiosamente eso es como un viejo de fin, no podemos hacer nada aquí, y sin embargo la abuela de Madrid la mirada, que era como el edificio más original de la FISAC. y sin embargo eso, porque eso es, bueno, hay un partido de nuestro ambulatorio, es hacer como una continuación, pues eso es un viejo de lo que he sido, pero eso es lo que pasa en la misma la gente con la casa que lo que hicieron en el cine y el cine se ha querido la casa y se va a hacer un fin o el ser un nombre de uno de la reducción de la casa y ahora el cine es muy muy reducido a pesar de que está solo de hoy y sobre una casa y ahora que hago la revolución rusa no tratamos de decir la idea de la pensión porque la usa en nosotros aunque nosotros no es el edificio original que es el de las ediciones de la espirata pero en la vida usa esto como un ejemplo de algo que no está previsto por el Estado el Estado del Mediterráneo no cuenta con esto y de hecho la lista de nosotros recuerdo que es un profesor el profesor Plana que tenía la piedra de cristal y les hablaba de la ley que hablaba de los humanos y es como una fuerza revolucionaria una fuerza anteciutiva y subversiva que se salve me dicen que el problema no está en el volumen del altavoz sino en el micrófono es decir que tienes que entrar en el ordenador habrá un apartado que ponga micrófono y ahí puedes modular la cantidad de sonido que estás emitiendo porque el problema es que se satura muchísimo y hay partes que no se te entienden yo te voy entendiendo poco a poco pero hay gente que entiendo que no te oyen bien ahora ahora se está escuchando muy bien a ver habla de nuevo ahí ahí todo lo que has dicho hasta ahora está a medio camino entre el ser y el no ser ahora se te escucha perfecto ahora se te escucha perfecto a mí me dicen que no se me escucha nada pues un segundo que a ver yo también puedo configurar supongo el micrófono esto es bastante fácil acceso al micrófono a ver como diablo se configura esto bueno me ves borroso sí ahora deberían en principio escucharse bien se oye se oye se oye se está oyendo o no se está oyendo gente Ubaldo Sánchez dice gente se escucha perfecto vale que le aumente un poco más a mí no se me está escuchando se escucha solo a José María a ver hay que dar en cuenta que a lo mejor no es el micrófono a lo mejor es que yo tengo un tono de dar clase en Andalucía se nota tienes un tono de dar clase secundaria que es más imperativo sin medios técnicos sin micrófono sí claro claro vale yo creo que está yo creo que estamos a ver apoya más el micrófono a tu boca o sea quieren que me acerque esto a la boquita era eso es que a lo mejor yo hable muy alto a lo mejor es que como tiene que subir el volumen para escucharte a ti vale vale ahora dice que sí que se escucha perfecto que a mí se te escucha a ti perfecto muy bien bueno pues nada bienvenidos nuevamente a este directo en el que hemos estado demostrando lo que existe entre el ser y el no ser es una demostración que también ha quedado en ese reino intermedio entre lo que existe y lo que no existe bueno ya que estamos con cosas variadas cuéntame José María no sé en qué estás leyendo últimamente en qué estás investigando en qué estás escribiendo bueno pues estoy intentando ordenar la biblioteca y quitarme las montañas de libros que tengo encima de la mesa que desde luego no me diferencian mucho del síndrome de diógenes tú ves el estudio la casa de Piaget y la casa de Karl Lagerfeld y ambos eran grandes coleccionistas de libros que los apilaban de una manera en la que era imposible recuperarlos y Piaget parece un viejo con síndrome de diógenes y Karl Lagerfeld un viejo rico pero en realidad es exactamente lo mismo la acumulación libresca al final es una especie de vale hombre lo que faltaba el vídeo para dice algo de ancho de banda yo te digo perfecto y te veo perfecto pues a mí me ha dicho algo del ancho de banda y además te veo grosso bueno da igual imagino que será tu conexión privada no que yo estoy intentando quitar libros de encima de la mesa literatura persa literatura por cierto te resultaron familiares las citas en el comentario te acabo de escuchar yo entrecortado pero si no te he oído mal lo que me preguntabas es que si me eran familiares las citas ¿me pude manejar? me pude manejar sí, sí me pude manejar no, bueno el libro de la mira lo tengo aquí el del sueño el pabellón rojo te voy a poner porque lo tengo aquí a mano mira un segundo calidad deficiente dice bueno ahora me parece que se ha ido no sé si esto está funcionando o no a lo mejor ha ido a enchufar o desenchufar algo no tengo ni idea de si nos está viendo alguien no no sé nada realmente no sé nada mientras viene o no puedo ir enseñando órganos yo que sé por hacer por entretener a España aunque no tengo ni idea de si me está recibiendo alguien o no es tan absurdo como que ha ido a ¿qué estás explicando? no sé si nos siguen escuchando por cierto que este órgano tiene además un pelo femenino y mucho polvo tiene la capa de plástico retirada y tiene un tacto que se parece a un hígado de verdad es algo verdaderamente peligroso la conexión ha vuelto bueno pues que te decía que el sueño del pabellón rojo yo lo tengo en lo tengo en guindel pero lo que sí que me compré en físico es el de los mandarines ah muy bien la traducción del laureano Ramírez Bellerín eso es esta que está en biblioteca breve grandísimo castellano el de laureano Ramírez Bellerín y luego este el viaje al oeste las aventuras del rey mono este en la edición esta que está en en ciruela que está en la traducción de Enrique Pegatón y Imelda Juan Juan está bien la verdad es que bueno estos libros son son una mina ¿no? son una mina de placer y de conocimiento no sé ¿cómo te dio por hacer ese comentario tan largo de Twin Peaks? no me digas que no lo crees necesario es decir no me digas no 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 es absolutamente necesario claro pero lo que me extraña es que habiendo tantas o sea es una de mis series preferidas y me encanta que la hayas analizado con esa minuciosidad más que nada porque efectivamente es una de las series más perturbadoras y que más bibliografía ha removido en las últimas décadas sin lugar a dudas claro yo creo que todo el mundo que ha empezado a ver la serie ha dicho ¿qué coño es esto? y creo que era perentorio necesario responder a ¿qué coño es esto? y yo creo que lo he logrado de manera bastante completa y de distintos puntos de vista te has quedado congelado no mueves los ojos vale no vamos otra vez a ese punto intermedio del ser y el no ser yo creo que era absolutamente necesario y como digo en la presentación el problema que hay es que la inmensa mayoría de profesores de ciencias fílmicas y de culturetas que escriben en las revistas pues no sabrían distinguir entre una película de David Lynch a pesar de que todas las respuestas son siempre correctas sí vale muy bien todas las interpretaciones también pero si te pones a dar clase de historia del cine pues quizá hay que ser un poco más probablemente los jesuitas traen el examen de China y siguen el modelo chino que por supuesto también fascina a Leibniz los chinos también fascinan a Leibniz hay una conversación muy interesante de Alejandro Dolina sobre la educación china ellos leen como artículos enciclopédicos y los comentan y tiene una conversación sobre la educación china que además acaban dedicando a aquellos alumnos que se resisten a la educación por todos los medios y que a los que les da completamente igual lo que se les quiera enseñar porque ellos resisten independientemente de los contenidos que se les vaya a dar siempre estarán en contra en las últimas filas resistiendo creo que esos son habitualmente nuestros alumnos y tú confiesas haber sido un alumno de ese tipo dices de los que están en contra de los exámenes que resisten a ser educados bueno durante mucho tiempo sí en el fondo yo tengo que reconocer que he sido muy mal alumno durante muchos años y luego cuando he empezado a sacar un poco mejores notas no ha sido por seguir precisamente los librillos recomendados por los profesores sino por saltármelos yo en la universidad lo que hacía era pasarme todo el cuatrimestre leyendo lo que me apetecía y lo que me interesaba que muchas veces tenía que ver con el temario porque en ese sentido sí que he sido un estudiante que se ha ido entusiasmando con las asignaturas que la gente considera más aburridas pues en la carrera de filosofía yo que sé la gente despreciaba en mi época y en mi generación y en mi curso las asignaturas de filosofía analítica yo hice un máster de filosofía analítica empecé con un poco de reticencia hacia esa especialidad todo el tema de filosofía del lenguaje filosofía de la ciencia filosofía de la religión lógica pero bueno a mí la ventaja principal era eso que en filosofía al menos si uno va leyendo por su cuenta pues lo que vaya leyendo por tu cuenta de cualquier autor medianamente importante y serio pues al final va a repercutir en lo que puedes decir sobre filosofía medieval filosofía antigua teoría del conocimiento etcétera yo a ver a mí me gustaba mucho y yo he tenido mucha mentalidad de examen o sea yo reconozco que para que he tardado muchos años y todavía me cuesta salir de la lógica del estudiante que está ocioso todo el curso hasta que llega al examen y entonces se da el atracón final la última semana de cara al examen entonces pues yo la forma en la que me he preparado mis cursos o que escribo mis libros reconozco que tengo una cierta herencia negativa de esa visión pues eso el curso como algo ocioso hasta el sprint final que puede ser la última semana el último mes o el último día entonces ese tema del deadline de no trabajar todos los días sino irlo posponiendo y dejando esto creo que es un efecto de bueno es un efecto de cualquier sistema de evaluación por medio de plazos lo que yo creo que la ventaja principal de hacer como hago yo trabajos prácticos semanales o quincenales que cada 15 días es que los alumnos por lo menos se van acostumbrando a tener un deadline o sea ir trabajando si no cada día pues si cada semana o cada 15 días eso es el asunto yo siempre he sido un buen alumno y siempre he pensado que los exámenes son una estupidez que no demuestran nada y que una buena prueba es que acaban en la basura siempre el hecho de que el destino natural de un examen sea acabar en la basura ya debería decirnos algo y me doy cuenta de que sea cual sea el medio por el que se llega a cierto conocimiento el resultado siempre es el mismo yo he visto una conversación entre Borges y Ciro Alegría Ciro Alegría revolucionario progresista Borges conservador y al final todos piensan lo mismo hay demasiada materia los exámenes al final todo el que llega a un conocimiento real sabe que el sistema tradicional realmente es que es tradicional es un desastre y no funciona y algunos de mis alumnos dicen que yo implanto novedades y que tengo un método nuevo pero es que mi método nuevo tiene tiene unos 2000 años tiene unos 2000 años porque sigo sobre todo a Quintiliano y además Quintiliano te cita a César que estaba descontento con el método de enseñanza de entonces que es el mismo o sea hemos tenido a César hemos tenido a Quintiliano hemos tenido a Borges hemos tenido a Ciro Alegría hemos tenido un montón de gente que se ha dado cuenta a lo largo de los siglos de lo mismo que esto no funciona los alumnos aprendiéndose de memoria la lección cantándola y decía César si estás cantando cantas mal si hablas oye estás cantando y si estás cantando estás cantando mal pero eso da igual que pasara César por el mundo hay una educación tradicional que se ha mantenido independientemente de todos los modelos y yendo a China date cuenta de que un grandísimo modelo de la cultura china está Oiyan Bin que decía que decía de sus hijos ¿cómo he educado a mis hijos? pues aquí están mis hijos no saben ni cómo se llaman ese es el modelo ¿verdad? y ¿qué pasa en China? que hay que memorizar y que hay que dar unos exámenes de Estado en los que lo que importa es aprenderse cosas de memoria y dejan fuera a un montón de gente muy inteligente muy brillante pero que no se ajusta a ese lecho procrusteo y no solo a Oiyan Bin antes el propio Confucio si es que esto hay que repetirlo y no hay que olvidarlo Confucio le pregunta a un discípulo oye ¿tú crees que a mí lo que me gusta es aprenderme cosas de memoria? y dice su discípulo sí no no es así dice Confucio no es eso yo lo que quiero es tener una visión general pero es que da igual hemos tenido un montón de maestros la humanidad ha tenido miles de maestros desde desde los mitológicos desde Orfeo hemos tenido a Sócrates hemos tenido a Jesucristo Mahoma Confucio Julio César Quintiliano pero Comenio es que da igual hay una una especie de enfermedad autoinmune en la educación que consiste en ver siempre lo mismo los alumnos en la universidad si fuera por tus alumnos ellos querrían que tú llegaras a clase y escribieras la M con la A hace más y eso es lo que les gustaría eso lo dice Quintiliano los alumnos son reacios a lo nuevo y los profesores tienen que no quieren estudiar sino que los alumnos le canten la lección que ya está en el libro eso es una enfermedad autoinmune y no es cosa de una educación progresista de una educación revolucionaria todos estamos de acuerdo tú y yo estamos de acuerdo pero es que además estamos de acuerdo con el profesor más comunista que te puedas más estalinista que te puedas imaginar y el profesor más de extrema derecha pero que sepa sí, no desde luego vamos yo yo me di cuenta conforme van pasando los años en la universidad lo difícil que es plantear a los alumnos cursos que para mí son la base de la llamada investigación yo no creo en esta idea de la investigación como el descubrimiento constante al final yo lo que me dedico como tú bien has dicho es a estudiar que es algo que deberíamos dedicarnos los profesores a ir ampliando la materia de lo que sabemos y que por lo tanto podemos enseñar o al revés de aquello que como hemos enseñado creemos saber porque al final muchas veces la única demostración de que has aprendido algo es que lo puedes enseñar y yo muchas veces planteo mis cursos como formas de ir acotando campos que si tuviera que conocer toda la bibliografía con meticulosidad antes de decir una palabra pues nunca daría un curso sobre nada creo que en alguna ocasión te he escuchado en algún vídeo pues hablar criticar como esta idea un poco del exhibicionismo erudito del exhibicionismo del conocimiento que en el fondo el verdadero sabio es aquel que debería estar estudiando tanto tiempo que no tendría tiempo ni decir una palabra acerca de lo que sabe de lo que ha aprendido a mí desde luego sí que es cierto que los cursos que yo doy que ya digo que se enfrentan a la resistencia de los alumnos y afortunadamente por ahora la indiferencia del funcionariado de la burocracia que sigue un poco el principio de perro no come perro si tú no quieres repetir cursos si tú no quieres sacar tu manual y hacer que los alumnos canten la lección pues peor para ti que vas a estar haciendo más trabajo del que te toca entonces si yo me di cuenta efectivamente de esto que tú dices de que los alumnos son muy reacios a la novedad que luego se quejan luego se quejan muchísimo yo he llegado a escuchar por boca de alumnos quejarse de que los profesores no les explican ciertos autores y al mismo tiempo pues jactarse y medio lamentarse de que durante la pandemia copiaron los exámenes entonces que copiaron los exámenes y los sistemas o sea también hay una fetichización porque vale tú no evalúas por medio del examen entonces ¿cómo evalúas a los alumnos? porque yo el problema que muchas veces me enfrento si quiero plantear formas distintas de enseñar o de o de o de dar clase incluso en cuanto a contenido si quiero darle un poco una vuelta a este asunto como de clase magistral de te estoy yo dando la chapa y tú apunto más apuntes de lo que estoy diciendo es que ya no tienes formas de evaluarlos con este parámetro clásico de 1 al 10 o del o del 20 yo quería hablar contigo porque en tu vídeo dices todo lo que no te ha funcionado pero no das ninguna solución o sea que sigues buscando una a ver la solución que al final me ha venido mejor que es una forma también de sobreponerme todas las formas de plagio que existen en el presente y de fraude en los trabajos escritos es el criterio oral una persona puede ser más o menos tímida pero en general lo que se suele dar es que la gente habla mejor de lo que escribe a poco que estén despiertos y vivos y que sobrepasen la timidez natural en este tipo de entornos si tú creas un ambiente bueno la gente es capaz de sin leer el texto explicar a mínimamente lo que han investigado o hecho mis cursos siempre tienen la misma estructura porque creo que es la forma más sencilla de que ellos que yo pueda estudiar que yo pueda estudiar pueda afianzar pueda como digo acotar un campo de saber que puedo explicar y que ellos también aprendan y demuestren y que vayan desarrollando ciertas habilidades sobre todo sociales que van a necesitar en su desempeño profesional o académico entonces lo que yo hago es muy sencillo baso los últimos cursos que he dado casi todos están basados sobre un libro o sobre una bibliografía del tipo las disputaciones metafísicas los diálogos de Platón el Quijote la obra de Joyce o lo que toque entonces se van a ir leyendo los capítulos semana tras semana van sobre esos capítulos a hacer los alumnos unos trabajos prácticos escritos no muy extensos sobre todo yendo más allá del capítulo es decir pues por ejemplo yo recuerdo un curso que hice sobre Cicerón en el que tenían que leer el de Oratore y buscar ellos un discurso que a ellos les pareciera interesante y que se ajustara a los criterios que daba Cicerón de un buen discurso claro ahí se veía muy bien quien había buscado en internet buen discurso y traía una chapa de Obama en época o de ahora Greta Thunberg en época porque te oigo decir lo de no sé a ver si me explico de eso lo ha sacado del profesor gallego libertario de Miguel Anso Basto sí en época no sé en época en tiempos no en época ah bueno no sé yo en época creo que es de familia creo que mi padre también lo dice sí ah bueno si es un dialectalismo de donde sea está autorizado los que no saben los que no tienen grandes lecturas son los dueños del idioma son los que hacen realmente el idioma y yo creo que tú y yo preferimos a los alumnos a los que el sistema deja en el cubo de la basura que te lo dicen ellos es que esta clase es el cubo de la basura digo hombre no no será no existe el como se llama el segregacionismo educativo y luego ves que un poco sí por lo menos no en este instituto sino en otro en el que estuve así que te dabas cuenta de que un poco de segregacionismo sí porque metían a todos los que venían de esta aula de necesidades educativas especiales pero no precisamente superdotados en la misma clase y tú y yo creo que preferimos a esos alumnos que como dice Alejandro Dolina están ahí resistiendo tenazmente a que se les eduque sea y no que sea porque yo tengo la experiencia de que el alumno que no sabe nada no opone resistencia o sea sí esa resistencia es el educado pero los que están medio lavados que son los que huelen mal o sea porque era lo que decía José Guillermo García va de casa es mi rector que el que no se lava nunca no huele mal por más hay una capa de costra los peruinos en el desierto y los que se lavan todos los días no huelen mal los que huelen mal son los medio lavados y entonces en bachillerato y en la universidad tienes un montón de gente medio lavada que protesta porque dice pues yo he aprobado un montón de cursos y no sé quién es quítiliano y si es tan lista ¿qué hace usted aquí? sí, sí no, de hecho yo prefiero siempre dar clase en primero de carrera antes que en cursos superiores y sobre todo antes que en el máster ahora este cuatrimestre que entra ahora de febrero a mayo tengo mi primera asignatura dentro de un máster y mi experiencia de haber dado alguna charla es terrible porque ya esta gente que está en el máster claro tiene un pie dentro de la academia es decir que sigue más o menos pues como lo que hemos dicho apresada o encarcelada en esta fetiche del número de la calificación de los procesos de evaluación donde lo que más les importa es cuándo tienen que entregar el trabajo la nota que le vas a poner etcétera y el contenido en el fondo les da igual lo cual por cierto es genial para el docente es decir cuanto más efectivamente como tú dices cuanto menos cuanto más preocupado está el alumno por cuestiones numerológicas como la nota que le ponen y si va a probar o no y no tiene como una especie de presunto saber para resistir a lo que tú le estás explicando mucho mejor ese alumno que el alumno ya presuntamente sabio y peor aún los que están en el máster que se han gastado un dinero que quieren de alguna forma recuperar encontrando un rédito profesional inmediato a lo que le estás enseñando entonces ¿para qué sirve? claro ¿esto para qué sirve? ahí empieza eso es ahí empieza porque todavía esto es todavía cuando están en primero de carrera o en los cursos iniciales pues ellos dicen bueno no sirve para nada sirve para aprobar o sea ¿esto para qué sirve? sirve para aprobar entonces por lo menos hay una autojustificación que hace que tú si eres un mal profesor pero tienes buen rollo con ellos puedes hacerlo bien y si eres un buen profesor en el sentido que a nosotros nos interesa que es que estás transmitiendo unos contenidos un conocimiento etcétera adecuado pues también te puedes llevar el gato al agua es decir sobre todo yo al final me da cuenta que conforme avanzando que dar clase es una carrera de intentar mantener a lo largo de un trimestre o de un año un cierto un cierto prestigio una cierta autoridad que te conceden inicialmente y se trata de ir aguantando con esa presunta autoridad hasta el final o oír que el rozamiento te vaya quitando eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo en tu disertación porque tú ahí coges esa ansiedad y estás de acuerdo con lo de que el profesor simplemente le lleva unas lecciones de ventaja al alumno eso no te lo crees ni tú porque además el ejemplo que da es que tú solo le llevas unas páginas de ventaja a los alumnos de Suárez unas páginas de Suárez y ya mil páginas de ventaja esto es algo que aparece en los Simpsons ¿verdad? Mark Simpson necesita dinero y dice daré clases de piano pero si tú no sabes tocar el piano bueno le llevaré una lección de ventaja al alumno y tú dices que haces lo mismo no si llevas mil páginas de ventaja no estás no estás con una lección de antipo y además tus alumnos ni siquiera se leyeron o sea tú presentas cada cada parte de la metafís de las lecciones si las disputaciones metafísicas de las lecciones metafísicas y dices ¿qué se lo ha leído? nadie o sea ¿cómo? o sea no le llevas una lección de ventaja le llevas mil páginas frente a cero o sea no calificas como maestro ignorante no puede decir de maestro ignorante habrá cosas que por ejemplo cuando hablamos de la universidad pues tú haces una magnífica exposición sobre la universidad del siglo 16 17 la universidad de Ortega y Gasset y lo único que te falta es hablar de la influencia china a ti se te puede complementar pero no puedes decir que seas un maestro ignorante no te lo crees ni tú bueno es la típica también el ser muy humilis la captura de benevolentía por la vía de tampoco ir muy de sobrado pero vamos sí yo creo que estamos tratando entonces tú yo ya he explicado cómo es mi método mi método es muy sencillo es los alumnos tienen que exponer oralmente ellos tienen que leer un texto o fingir que lo han leído pero da igual en el fondo está este libro maravilloso de cómo hablar de los libros que nos han leído que explica muy bien que hay ciertos libros que no has leído pero como tienes tan bien situados en el mapa bibliográfico o de las artes probablemente eres capaz de decir mucho más sobre ellos que algunos libros que has leído pero te han dejado tan perturbado o los has olvidado afortunado desafortunadamente que de ellos tú solo tienes un aura de misterio o de oscuridad entonces Ernesto eso de demostrar que alguien no se ha leído un libro me ha ahorrado 650 euros porque estos días he estado pensando me encantaría tener la general historia de Alfonso X el Sabio pero es que vale 650 euros que es que siempre el estado te está diciendo que hay que leer que hay que informarse Alfonso X el Sabio está en el programa para todos los españoles pero luego tú quieres leer Alfonso X el Sabio y te cuesta 650 euros comprarte la única edición que existe en la biblioteca Castro ah la biblioteca Castro si es lo que estaba pensando porque son ¿cuántos tomos son? ¿son 20 tomos? no son un montón de tomos dobles y vale 650 euros es que esto me encantaría leerlo y entonces digo hombre voy a dar una pequeña cata de si esto realmente merece tanto la pena aquí el amigo Alfonso X el Sabio a ver si merece tanto la pena hice una pequeña cata en el corte porque ahí está digitalizada y ahí bueno es casi mejor porque tú buscas godos y te salen los godos o buscas los poetas porque dice cosas muy interesantes sobre los poetas y entonces buscando poetas en la general historia de Alfonso X el Sabio pues veo lo que dice de Horacio y cuando llega a hablar del Carmen Saiculares de Horacio pues demuestra que no se lo ha leído porque dice que va de los jóvenes y de cómo tienen que casarse y de la castidad y de las cosas que son útiles para todos no se lo han leído a Castilla no ha llegado el Carmen Saiculares están hablando de él entonces no me merece la pena gastarme 650 euros en un señor que no se ha leído los libros que comenta y lo mismo vale para las clases así que eso de cómo hablar de los libros que no se han leído no me vale todo el mundo sabe que el Quijote lo tenemos por osmosis y todo el mundo sabe de qué va el Quijote y tal pero eso no con valida leerse bueno yo lo que ya digo para mí la clave está en eso es decir que tú tú tienes la obligación de leerte ese libro hacer un trabajo sobre él sobre él o sobre lo que crees de lo que trata el libro luego ya eso se y el marrón de tener que presentarlo oralmente y para mí ese es el punto donde chat GPT y todo lo que tú quieras no llega y además se nota muchísimo o sea hay algunos alumnos que siguen que ya la humillación en clase que yo no soy de estos profesores que sacan sangre de hecho procuro siempre hacer un feedback positivo porque como los alumnos tienen libertad digamos sobre todo yo lo que hago es que busquen ejemplos pues eso estamos leyendo a Marshall McLuhan que es el curso último que he dado pues tienen que buscar ejemplos de de lo que sea de la aldea global del fin de la galaxia Gutenberg y ellos son los que buscan los ejemplos entonces en principio son cosas que ellos tienen un conocimiento de fondo no son cosas que se han explicado en clase sino que son un conocimiento ulterior y también y ahí sí que se produjo un aprendizaje yo por ejemplo hay muchas cosas sobre todo de moda que no tenía ni idea de Valenciaga y no sé qué que los chavales están bastante puestos últimamente que me he ido enterando por medio de las posiciones orales entonces pero un momento tú eres un profesor benévolo pero no un alumno benévolo porque a ti y a tu padre os he oído la costumbre de repelar al profesor o pelar sí, claro sí, sí, sí eso nos gusta claro evidentemente a veces aparece cuando se reconoce y siempre se reconoce a falta con pocos días de clase ya se sabe quién es el alumno que apunta maneras para obtener la matrícula honor o sacar la mejor nota porque es precisamente ese que por su propio conocimiento de la bibliografía su interés, etc te levanta la mano y te dice oye, que no te has leído la general historia que no te has leído no sé qué o sea, es decir un alumno o no que no te has leído sino que no lo está recordando bien porque yo siempre he dicho que al final el alumno tiene la ventaja muchas veces sobre el profesor sobre todo un profesor que ya lleva muchos años explicando siempre lo mismo de que al final tiene los textos a la mano o sea, que los tiene más frescos en principio que alguien que se preparó las clases y ni lo tempore y eso es lo que hacíamos desde luego como alumnos sí sí, precisamente por ese motivo pues yo a veces voy de oyente a clases de otros profesores y últimamente me he quitado ya evidentemente ya con las que tengo me he quitado ese oficio de ese placer viejo de pasarle la lija al profesor la lija eso era eso era todo lo que usaba tu padre sí, ese era el término que usaba tu padre la lija lijar a los profesores pues sí cuéntanos ¿cómo evalúas tú a tus alumnos? pues es lo que te he dicho llegamos por diferentes medios por muy diferentes que sean los medios a las mismas a las mismas soluciones o sea yo he llegado exactamente a lo mismo que tú y gracias a Dios la legislación que imita la legislación francesa también antes quería decirte una cosa sobre el público te voy a poner un ejemplo yo he puesto en segundo de ESPA no, en segundo de ESPA sí, en segundo de ESPA segundo de educación secundaria para personas adultas que es un curso que se nutre del fracaso escolar eso existe gracias a que existe el fracaso escolar gente que no ha directamente gente que no ha terminado su escolarización bueno su escolarización media eso es no superior sino media es decir que no tiene el bachillerato por las razones que sea pero es lo que la administración considera fracaso escolar y ese curso me encanta el curso del fracaso me encanta pues yo en segundo de ESPA he puesto conejos de David Lynch sin ningún problema con comentarios inteligentes con primero de bachillerato con alumnos muy buenos pues viernes les puse Edipo Rey de Pasolini también porque eran alumnos muy buenos pocos los que se habían quedado entonces sin ningún problema en ver Edipo Rey en italiano con subtítulos en castellano con letra grande ningún problema ahora bien cuarto de eso yo les he puesto esa sección de inventario de Ramón Gómez de la Serna sobre cómo perdió su brazo don Ramón María se revolucionaron se rebotaron dijeron pero qué tonterías son estas esto no es literatura de verdad porque estaban medio lavados porque se creían muy listosos o sea es que es eso a los de segundo de ESPA que no saben nada les pones una película de David Lynch les pones una película de Eisenstein muda bien muy bien lo ven como algo normal sin ningún problema alumnos muy muy buenos les pones les pones Pasolini les pones Felini también les gusta pero los que están ahí corrompidos por la formación corrompidos por hay que saberse las listas de las características del barroco esos tienen el gusto estragado y les pones algo como tú dices que es estupendo como es el inventario de Ramón Gómez de la Serna sobre cómo perdió su brazo Ramón y les parece que eso son tonterías pero que estamos perdiendo el tiempo que tonterías son estas eso es un modelo y hemos llegado ya te digo a la misma conclusión ¿cómo evalúo? basándome en la ley que por fin la ley me da la razón pues prácticamente podemos decir que la mitad de la nota se va en un trabajo oral que le mandan por vídeo en una disertación depende de lo que exija la ley hay algunos cursos paradójicamente los más avanzados en los cursos más avanzados simplemente se pide que sepan hablar en cambio en los en primero de bachillerato piden que sepan hablar y que sepan hablar de Alfonso X el Sabio que sepan hablar de crítica literaria está invertido es una pirámide invertida entonces los de segundo de bachillerato dan una disertación sobre un tema libre o sobre el valor de la enseñanza y voy profundizando en las cuestiones y los de primero pues se lee un cuento este curso se han leído un cuento de Emilia Pardo Bazar cada uno uno distinto y me han hecho una disertación oral comentando el vocabulario lo que han aprendido lo que no han entendido y luego hay examen escrito porque aunque yo deteste el examen escrito si confiamos toda la nota a un trabajo es imposible garantizar que no esté copiado y el examen escrito que tristemente considero necesario porque no se me ocurre una idea mejor es llevarte a un señor a un rincón con una ficción un polígrafo y ver lo que tiene en la cabeza porque si luego en el examen resulta que no se parece nada a la gran y magna disertación a la brillantísima disertación que ha hecho pues a lo mejor hay gente que escribe peor que habla y gente que habla peor que escribe pero si ves que el estilo no coincide si es cierto bueno cambiamos de tema un tema que quería sacarte y que afortunadamente uno un comentarista ha preguntado por ello su nombre es 3C seguidas CCC pues este dice espero que no suene mal pero como la reunión soviética o que si efectivamente dice espero que no suene mal pero porque los librepensadores con asterisco librepensadores entre comillas como vellido no publican libros la autoexigente bueno dice aquí ya está mal escrito pero algo así como si le aterra la autoexigencia algo así como si la autoexigencia te estuviera impidiendo publicar libros esto es algo que yo quería hablar contigo porque yo te llevo intentando convencer desde hace años que saquemos algún libro de hecho nuestros buenos amigos de Mallorca que montaron el curso este de la edad de plástico pues hicieron una compilación de algunos de los textos de tu blog que me pidieron un prólogo yo estaba aquellos días hasta arriba de trabajo y no pude hacerlo pero es una iniciativa que llevamos varias personas por varias vías queriendo en fin que tú saques algún texto con todo lo que escribes termina mucho de ello recitado en tu canal de YouTube cuéntanos por qué esa reticencia tú ya me lo has contado a mí por privado pero yo quiero debatirlo contigo ahora en público ¿por qué motivo esta reticencia a la publicación en formato códice? también decía mucho mi rector José Guillermo García Valdecas que para hacer el ridículo siempre hay tiempo es decir no vas a publicar ahí lo primero que se te ocurra bueno por cierto hemos cerrado un tema que me importaba mucho debatir contigo y no hemos llegado a ninguna conclusión si alguien entre el público conoce algo que pueda sustituir a un examen escrito que nos lo diga porque estamos de acuerdo en que el examen no sirve pero tampoco sabemos que puede sustituirlo Borges está muy contento de su manera de tomar examen que era simplemente que llegaba la alumna generalmente ¿verdad? porque tenía en letras siempre hay más mujeres y en ingeniería hay más hombres y por más medidas que se tomen no cuantas más se toman de hecho más simple que se cuenta siempre que en los países con mayor igualdad es donde mayor diferencia de género en la elección de la profesión o sea en los países con mayor desigualdad de género donde hay mayor nivel de mujeres en ingeniería y cosas así parece que esos son los estudios que han sacado los países con mayor porcentaje de mujeres en medicina no sé medicina es como más intermedio pero sí medicina letras etcétera y mayor porcentaje de hombres en matemáticas ingeniería ciencias naturales y formales es en Dinamarca en Finlandia en Suecia todos estos países que son modélicos educativamente hablando sí porque en cuanto pueden hacer lo que les dé la gana pues no tienen que salvar salvar su vida con en fin con la ingeniería del petróleo que también pensamos en países totalitarios en países de corte maoísta verdad en los que bueno pues Borges en una Argentina bastante libre dentro de lo que dentro de lo que cabe por el peronismo endémico el peronismo que es esa enfermedad autoinmune de Argentina que no hay manera de porque hay peronistas de derechas peronistas de izquierdas todo es la vastedad peronista bueno pues Borges recibía a su alumna y le decía hábleme usted de Jane Austen hábleme usted del doctor Johnson y no hacía preguntas simplemente hablaba o sea yo creo que ese es el modelo ideal lo único que pasa es que yo no puedo hacerlo por dos razones porque no tengo espacio ni tiempo tengo una hora a la semana de algunas asignaturas y hay que tener evidencia por eso mando un vídeo para tener la evidencia por si la infección me pregunta o por si quieren reclamar pero en realidad es ese el sistema de Borges eso es lo que o sea cuando yo hablo de una exposición oral en clase para mí es eso es decir tú has hecho un trabajo escrito no estás desnudo no te estoy pillando por sorpresa tú has presuntamente investigado sobre algo has tenido una semana o dos para leer lo que te he mandado para escribir lo que tú has escrito para elegir los ejemplos que ilustran tu tesis vale pues ahora sin leerme esos folios que yo sé que tú sabes leer en voz alta explícamelo pero que explícamelo para que lo entienda yo y para que lo entienda este compañero de aquí que presuntamente ha leído lo mismo que tú pero es un trabajo totalmente distinto y si puedes me lo puedes y si me puedes relacionar lo que tú has lo que tú estás investigando lo que tú has buscado lo que tú has ejemplificado con lo que ha dicho aquel de allí me demuestras que efectivamente lo sabes y no es tan en fin tan azaroso muchas veces como esto que tú dices de poner a un alumno en una esquina para ver qué hace a solas si es capaz de mantener el nivel porque muchas personas pues son la improvisación se les da fatal es decir que sí que lo que tienen a su alrededor como todos nosotros es decir nosotros así a solas nos da permiso la máquina vale creo que creo que estamos a ver deberíamos estar otra vez aquí en directo ya pone en vivo vale 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 bueno a ver id comentando por aquí si se está viendo bueno claramente la próxima vez que aquí pone conexión excelente live streaming son vale 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 nos estáis eso dice la ía ah o sea que se iba viendo todo el rato vale ok perfecto muy bien vamos a bueno otra vez empezamos empezamos el directo desde desde aquí entonces vale pasamos estábamos pasando al asunto este de la publicación de libros mira yo tú me argumentaste que en fin que esto que has dicho que para hacer el ridículo ya se tiene tiempo y tú veías la publicación pero lo que no entiendo es como siendo tan atrevido y tan y tan en fin iba a decir proliferante o prolífico esa era el adjetivo que buscaba siendo tan prolífico en tantos formatos donde ya estás demostrando un saber hacer increíble además con muy poco tiempo de preparación porque el ritmo de publicaciones que tienes en en youtube es espectacular y me consta que sigues con seguramente con tu actividad más a pie de calle en twitter facebook etc en facebook ya no puedo hablar porque la censura es total y absoluta ya no puedes ni usar la palabra mongol para referir a chingis han porque te lo borran es una palabra prohibida mongol si si ya lo sé ya lo sé entonces el asunto es por qué le tienes tanto respeto al formato libro cuando me ponías el ejemplo este de los escritores que ven ya sus libros al mes o a dos meses de saldo a un euro pero esto no es un criterio de ni de éxito ni de olvido ni de nada porque en el fondo en fin los clásicos donde está Marcelino Merez Pelayo sino a un euro en la cuesta de Moyano en ninguna librería actual si está digitalizado pero eso quiere decir que no está a un euro está a menos un euro por raíz cuadrada de menos un euro si está digitalizado en internet claro yo es que tengo voluntad de clásico y yo quiero que todas mis páginas sean útiles y sean importantes si no haya páginas de relleno que no haya farfolla que me puedan leer dentro de varios siglos hay que dejar las cosas pulcras y bien hechas piensa en Virgilio Virgilio quería quemar su obra directamente y Kafka también claro esto ya es pasarse con el perfeccionismo yo quiero dejar algo que no para que lo queden sino algo que se pueda leer en la posteridad y además ya te digo como te lo decía en la carta que como estoy viendo que no solo los actores mueren en la indigencia no solo Whitney Houston acaba entre cartones o Nadiuska también estuvo un tipo entre cartones sino que los escritores también bueno el caso de Amando de Miguel que decía que estaba en la ruina que paradójicamente se lo había gastado todo en libros y al final tuvo que vender la biblioteca lo cual es un poco pero vamos si eso es ya si eso ya es problema de gente de la generación de Amando de Miguel pues imagínate lo que va a pasar en un mundo en el que todo el mundo tiene un libro literalmente todo el mundo tiene un libro y luego ha decidido pasarse al periodismo o pasarse a espectáculos varios y no solo la gente que quiere prosperar y progresar teniendo un libro sino que todo el mundo literalmente todo el mundo tiene un libro porque si los youtubers los futbolistas Zapatero Pedro Sánchez todo el mundo tiene un libro porque es como tener una carrera y yo quiero huir de eso y escribir libros que perduren y sobre todo si se aproximan a mi incapacidad a mi incapacitación física pues mejor ser famoso entonces que ahora y la fama es algo muy inestable te lo decía el poder el poder es cuando no te matan mucho más estable perdurable y fiable que la fama planteaba el caso de Kaganovich porque Kaganovich vale de acuerdo alguien que es ahí un segundo de Stalin y que dirige con puño de hierro la Unión Soviética acaba viviendo en una fusión en un pisillo cutre con papel pintado vale muy bien pero podría haberlo fusilado o sea ya es un triunfo ya es un triunfo que un tío que es el segundo de Stalin viva o sea eso ya está muy bien en cambio todos los famosos no tienen asegurada la fama y muchos de ellos mueren entre cartones es un documental sobre una anciana sin techo que murió en un cajero y había hecho películas con Paco Raval entonces si no es tanto para mí no es tanto publicar un libro en tu caso no creo que sea tanto una cuestión de fama aunque yo creo que tus libros podrían tener bastante recorrido y dentro del campo sadístico en el que estamos ahora mismo yo creo que tú entrarías a barrer y serías y serías bastante exitoso dentro de lo que se puede ser exitoso en España claro sino que sería una una gran forma precisamente de condensar de tenerte asequible es decir de evitar porque ahora mismo hay un problema evidentemente que es que ya en tu canal ¿cuántos vídeos puedes tener? mil vídeos fácilmente entonces un José María Bellido esencial provisional por supuesto precisamente un compendio pero para compendiar es que eso lo decía Kessler Kessler me parece verdad una vida vivida y para qué para la síntesis también como una paráfrasis de lo que decía Sócrates de verdad que la vida sin examen pero sin examen de verdad no de estos tres papeles que van nada basura sino un examen fíjate que paradójico verdad porque Sócrates que es como el gran maestro de Occidente como el Confucio de Europa pues habla de examen pero lo entendemos mal lo del examen porque cuando Sócrates habla de examen no se parece en nada a estos exámenes de los jesuitas o de los chinos una vida bien examinada pues una vida ha de ser sintetizada y eso es un trabajo o sea escribir un compendio un buen compendio que por supuesto que estoy escribiendo y me fijo en problemas como por ejemplo como problemas del maestro ignorante verdad como si no sabes como puedes reconocer al sabio al que seguir y al que es verdaderamente un problema un problema que existe ahora porque estamos rodeados de maestros de cien escuelas de sabios de todo tipo y aquí en España con que te desordenes un poco el pelo canosco como un ser o tengas una calva renunciente como este este esclavo del sistema en realidad hay dos calvos que se han sucedido como lacayos del sistema uno es Aranguren y otro es La Porta Lledó Ah Lledó bueno yo iba a decir La Porta que está un poco en el mismo nivel La Porta que digo La Porta no 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 que digo La Porta este el ¿cómo se llama el entrenador del Barça que luego ahora está entrenando en La Porta es como cuando tú me hablas de Broncano y yo pienso que es el humorista que me parece más interesante que el filósofo claro claro pero si vamos se llama La Porta no este no Pep Guardiola Pep Guardiola te estaba diciendo hay un filósofo que se llama Guardiola o hay un filósofo que se llama La Porta o que en todo hay esta Pep Guardiola claro cuando he pensado un calvo he dicho Pep Guardiola Pep Guardiola es un calvo claro que ya es filósofo o sea al ser entrenador de fútbol tiene que ser filósofo ya de antemano no va a tener libro Pep Guardiola seguro déjame que busque ah que Guardiola tiene un libro me juego lo que sea ¿cuál crees que es su título? vamos a ver adivina ¿el libro de Guardiola? sí ¿del futbolista? sí a ver bueno ¿cómo se dice? a ver a ver un segundo porque aquí en todos tus libros es a ver Pep Guardiola a ver vale ahí tiene varios tiene varios ojo tiene claro faltaría más bibliografía de Pep Guardiola hay una que sea bueno hay que reconocer que ninguno está escrito por él todos son como basados en en sus dichos hechos y mira hay un motivo casi socrático también platónico porque platón decía que si no si el sabio no participa en política está condenado a que manden sobre él los ignorantes y los malos y realmente ¿qué va al temario de ansiedrato? lo que hay es decir aquí alguien dice aquí un tal Lucas González Garrido argumenta que Pep Guardiola ¿cómo no va a escribir un libro? si sabe italiano, inglés y alemán o sea se podría recordar aquella cita famosa de Ortega Sen y alguien no sabe porque creo que ha defendido alguna teocracia o algún algún sultanato por ahí el que es imbécil en seis idiomas creo que se lo dijo a Salvador Madariaga que era imbécil en seis idiomas por supuesto por primera injusticia en siete idiomas que era tonto en siete idiomas una injusticia desde luego eso es un argumento es decir el problema que tenemos aquí aquí donde me ves es que se estudia lo que hay siempre se estudia literatura contemporánea y siempre se estudia lo que hay con lo cual escribas lo que escribas los alumnos lo van a estudiar Luna Miguel está en el temario clasificada como generación 2.0 poesía 2.0 porque es que y tú estarás o sea vamos a ver en breve tú estarás es que lo que hay es lo que va al temario y si o sea si si hicieras como yo siempre digo si tú dejas de dar limosna en el metro deja de haber deja de haber numeritos musicales el cóndor pasa y todo esto y en el momento en el que tú dejas de dar dinero yo casi casi tendría un ruego antinatalista de estilo de Tavstoy dejar ya dejar ya de follar pero dejar de escribir a ver si tenemos un libro de texto sin autores contemporáneos y nuestros alumnos se pueden dedicar a leer a Sor Juana Inés de la Cruz o a Cristina de Pizán o a Boccaccio ya va a ser complicado va a ser complicado sabes que hay una vanguardia una vanguardia que se llama el noísmo que pretendía eso hacer una una huelga al menos de un año sin producir obras de arte evidentemente esto siempre hay esquiroles siempre hay gente que termina yendo a trabajar no hay huelga perfecta José María tú eres tú eres tú eres un anarquista de viejo cuño y crees en la huelga revolucionaria huelga general revolucionaria pero no puede haber una huelga general revolucionaria en la literatura ni en el arte mira cuando los artistas durante la COVID hicieron una huelga también hubo una huelga en Twitch por un tema de tolerancia a la extrema derecha donde gente hasta como Ibai de mucho nivel y mucha repercusión dejaron de streamear durante un día pero bueno lo que pasó fue que ese día canales con menos visualización pues crecieron un poquito y ya está pero vamos que no en geopolítica al igual que en arte no existe hay un horror vacío hay un horror vacío entonces si tú desplazas una gran potencia o dejas de escribir otro se va a colocar en tu lugar es que si hay una posibilidad de una huelga revolucionaria te acuerdas de que dimos una charla con un catedrático de historia de la autónoma me parece de la autónoma que decía que había hecho streaking que había hecho una protesta desnudo y este profesor ponderaba muchísimo la huelga de la canadiense vale muy bien con razón pero es que la huelga de la canadiense fue una huelga con pistolas con pistoleros con tiros y con muertos entonces si hay posibilidad de que la gente de obligar pero con pistolas entonces ya nos metemos en el terreno del estalinismo y bueno a lo mejor podemos buscar una y además siempre es ridículo lo de pedir que alguien deje de hacer algo y lo ha hecho recientemente el actual príncipe de Gales no el rey Carlos III sino el actual príncipe de Gales que ha ido bueno fue a África antes de la muerte de la reina y vino a decir jodiar un poco que aquí ya hay mucha gente pero que es irónico paradójico e hipócrita que alguien cuya única función cuyo único trabajo es reproducirse vaya a decirle porque es así los reyes tienen como única función reproducirse exitosamente y va a decirles a otros señores que dejen de hacer lo que él tiene como trabajo o sea no es porque no se pueda hacer una huelga general revolucionaria si se podría incluso se podría hacer de la manera comunista pagando como hicieron creo que lo hicieron con Zamiati precisamente que hablaba de la raíz cuadrada de menos uno y de pagarles para que no hagan nada ya terminaría haciendo algo siempre siempre ni cobrando verdad ni cobrando ni cobrando si si bueno pues nada José María ya llevamos aquí un buen ratito supongo que tú tendrás cosas que hacer también que ya han sonado dos veces las campanas en tu colegio de entrada tienes que volver eso hay órganos que no sé muy bien esto es un estómago pero no sé lo que es esto o sea hay cosas que tenemos dentro y esto yo diría que es como la vesícula biliar pero no tiene el color de vesícula a lo mejor eso es el eso es el eso es la vesícula biliar seguro no eso es el bazo pero mira aquí está la vesícula biliar ni siquiera tiene entidad propia ni siquiera está independizada está pegada al hígado bueno pues yo desde luego estoy encantado de haber debatido estas cuestiones y al final es eso el examen como lo hacía Borges o sea yo no puedo hacerlo así porque a mí me exigen evidencia pero ahora que me acuerdo yo en Bolonia he visto por ejemplo el profesor Isabelio Marquignoli de sánscrito y de filosofía india disciplinas que me encantaría dar desde luego he visto examinar a sus alumnas y les decía las seis escuelas ortodoxas del budismo los cuatro y ellas intentaban salir como podían del paso y yo no puedo hacerlo porque yo tengo que dar evidencia para que luego reclame pero los profesores universitarios creo que deberían tomar examen como lo tomaba Borges en Argentina como se toma en Bolonia te vas al despacho y les haces preguntas muy generales muy generales y ellos demuestran ahí la madurez para manejarse o sea resuelto el problema para vosotros los universitarios y yo añado esa prueba escrita y el vídeo y ya está perfecto pues nada José María que vaya todo bien y nos vemos supongo en algún momento en Madrid porque has venido más y bienes todo el rato pero no coincidimos nunca voy a ir por el puente de Andalucía por esa fiesta que no sé lo que celebran que fecha no sé si se integra el estatuto o el fusilamiento de Blas Infante pero nos dan libre el 28 de febrero y por ahí vale perfecto pues nada ya saben también los fans de José María que me consta que hay muchísimos en mi canal que José María estará en Madrid por si le quieren invitar a algún sarao tú también te prestas bueno de hecho yo yo estaría incluso me prestaría incluso a por suscripción popular sufragarte una general historia de de Alcunso Décimo tenemos que ir al aula de Ramón y Cajal eso es una cosa que vale y al observatorio y a la Real Academia eso es mi que son todo cosas gratis solo hay que apuntarse muy bien bueno pues nada un saludo a la gente y nada José María muchas gracias ya nos vemos en la próxima porque yo no sé hacerlo encantado muchas gracias a ver finalizar vale yo creo que